Amiguitos de Brawl Stars, vengo de jugar Destrucción Urbana con Aniquilo y no sé cuántos huevos hemos conseguido al final, pero la última partida se bugueó y estaba jugando Aniquilo solo, solo. Los otros dos no nos movíamos y el otro equipo se movía entero. Así que la última ha sido perdida y creo que hemos perdido otra más. Así que creo que por lo menos cuatro huevos tenemos, más seis que nos ha puesto gratis en la tienda. Gracias SuperTel por esos seis huevitos que al final son muchísimos para el club. Así que todo el mundo, a abrirlos. Vamos a ver lo que me salen en estos. Mítico, mítico y tenemos blines. Vale, tengo un premio Star, que este creo que era el de la victoria, creo, no lo sé, ya me estoy rayando. Vale, este es por una derrota, ¿vale? Un drop especial. Vamos a ver este que nos toca. Otro mítico, 200 blines. Voy a tener que gastar blines porque tengo más de los que me caben, más blines. Madre mía, pero cuántos blines que está pasando. Una mutación nueva, vamos a ver cuál me toca. Vamos, la de Mandy. Me gusta, me gusta. Super es increíble, ¿vale? Con esta mutación. Venga, seguimos. Otro huevo por aquí. A ver qué nos sale. 200 de oro. Otro huevete. Vamos, vamos, vamos. Menos mal que ahora se pueden conseguir huevos después del mantenimiento que han eliminado todos los bugs, amigos. Porque es que no se podía jugar. Ya no están los bugs con Spro, con Grey y con Otis. Y el Godzilla, además, se mueve más rápido, que la verdad que hacía falta. Tiene más vida, aunque los muros de destrucción también tienen más salud. Va a costar más destruir la ciudad. Y Rico y Raz van a rebotar un poquito menos. Menos mal porque es que la estaban liando pardísima. Tenemos seis huevos gratis en la tienda después del mantenimiento de Prolistar. Y yo los voy a abrir junto a vosotros a ver lo que me toca. Vamos, el primer huevo es una mutación. Vamos a ver cuál me toca. Y por favor, que a mí alguien me explique por qué se ve la sombra de Griff si luego Griff no está. Vale, tenemos la de Bonnie. Vamos a ver otro huevete más que me dan puntitos de puerta para maxear nuevos Brawlers como Draco que viene ya mismo. Nueva mutación. A ver la que me toca. Vamos, men. Aunque ya sabéis que ahora destrucción urbana no va a tener siempre el modificador de mutación. Por si no tenéis ninguna, pues ya lo sabéis, ¿vale? Creo que solamente me quedan dos huevos. Espero que me toque algo chulo. No me ha salido todavía ningún skin en los huevos. Es que yo quiero alguna nueva aquí, por favor. Vale, tenemos la mutación de Buzz que la verdad que está guay. Y ya está, ya no tengo más huevos hoy. Sí, me queda uno aquí. Así que vamos a conseguirlo. Justo me pide Brawl Stars que juegue con Lily. ¡Ada, pero si somos dos Lilies en mi equipo! Yo siempre aprovecho para hacer misiones a la vez que tengo que hacer otras cosas. Así voy avanzando en el pase. Fíjate, dos Lilies, ¿eh? ¡Qué guapo! Y él tiene como pines. Así que creo que tuvo a Lily comprada con la oferta del principio, me parece a mí. Vale, cuidadito, cuidadito. Que nos están persiguiendo, ¿eh? Que nos están persiguiendo. ¡Me voy! ¡Me voy! Tengo miedo. Tengo aquí una Lily. Tengo aquí una Lily. La mato. Pero, pero, pero esa... Tengo miedo. Tengo miedo. Menos mal que me puedo ir al inframundo otra vez. Vale, he matado a una Lily. Pero Melody da miedito, ¿eh? Melody da miedito. Bueno, vamos a ver si empezamos a matar a alguien o qué. Es que, claro, tenemos un rango tan de cerca. Si te tiras a ella... Pero qué mal, qué mal. No le has dado. No le has dado y no te has teletransportado. Bueno, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Venga, poquito a poco. Esa Lola está in the shit, en verdad. Compi, ¿dónde estás? No te me vayas tan lejos. Que te van a matar. No te me vayas tan lejos, por favor. Te gano, te gano. Sé que te gano. ¡No! Se ha ido. Me la ha liado pardísima. Vale, vale, vale. No pasa nada. Me voy. Me voy, me voy. ¿Aliado disponible en 14? Ah, vale. Pero ¿por qué sale eso? Es un bug. O sea, si me meto en el inframundo, ¿se cree que he muerto o cómo va la cosa? No lo entiendo. ¡Se cree que he muerto! Ahora sí que es verdad que me he quedado solísima. Ahora sí que es verdad que me he quedado solísima. ¿Dónde está mi compi? Por favor. ¡Lolita, Lolita! ¡Muertito! Me voy, me voy. Dios mío. Aliado disponible en 3, 2, 1. Vamos, aliado, ¿a dónde estás? ¿Pero cómo queda tanta gente todavía? Si yo he matado a gente. No lo entiendo. No lo entiendo. ¡Uf! ¡Muertísima! ¡Ah! ¡No lo entiendo! ¡Oh, Dios mío! Estos tienen un combazo, ¿eh? Eh, tienen un combazo. Dios, tengo miedo. Tengo miedo y otra vez me he quedado sin compi. De verdad. ¿Pero qué es esto? ¡Lili, por favor! No sé si mola tanto esto de ser dos Lilis, ¿eh? En supervivencia creo que no mola tanto. Vale, ya sale la compi. Vamos, cuidadito con esa. Pero, 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 pero no sabías que se te iba a escapar. ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? ¡Ah, tío! El baste. ¿Qué hacemos con el baste? Tiene poca vida. ¡Me tiro por él y me lo cargo! ¡Vamos! Esto, esto tiene pinta de ser bastante win. ¡No, hombre! ¡Aquí no puede ser win! ¡Aquí no puede ser win! ¡No, casi! Bueno, estuvo bastante bien. Es que mi compi me falló un poco, ¿eh? Me falló un poco. Pero no pasa nada. Abrimos otro huevo más hoy. ¡Vamos! ¡Otra mutación! Pero no sé, yo tengo ya un montón de mutaciones. Vale, la de Grey, la de Grey. Igualmente es que me ha encantado tanto la de Max que yo creo que en el modo de destrucción urbana no la cambio. Esto ya va siendo otra cosa. Ya se empieza a llenar un poco, ¿vale? O sea, ahora mismo llevo un 29 huevos. ¡Santa locura! Y chicos, recordaros que ya está disponible el desafío de la Championship. Que son 15 victorias, 4 derrotas. Y los premios son, pues, premios Star, ¿vale? Lo consigas o no, pues, abre todos los premios Star que puedas. Y no tenemos nuevas novedades sobre Squad Buster. O sea, hay que llegar a 30.000 millones, pero no se ha actualizado y no sabemos si hemos llegado ya. Pero yo necesito a Shelly Squad Buster inspirado en Shelly Squad Buster. Y también voy a abrir mi premio de hoy de la semana dorada. Porque tenemos aquí también orito y un premio Star. Es que hay muchísimos premios Star últimamente. Esto es una locura. Demasiados premios Star por todos sitios de recompensa. Vale, me han dado solamente oro. Solamente quedan dos días. Y bueno, pues nada. Yo ya he terminado mi cartón de hoy. Hasta dentro de 3 días y 22 horas no voy a poder rellenarlo otra vez. Así que bueno, chicos, intentad conseguir todos los huevos diarios que solo con eso y con los que los han regalado hoy en la tienda. Rellenáis esto del club y conseguís la skin de base.